Un saludo muy cordial a todos los usuarios y todos nuestros clientes de Rediautos S.A. Rediautos, dedicada a la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, nace en la primera revisión, fue realizada un 5 de agosto de 2008, hace 15 años. Iniciamos en esta sede, la sede era únicamente la mitad de lo que se puede percibir en este momento, iniciamos con una pista para vehículos livianos, éramos únicamente tres inspectores, un director técnico, un gerente y una persona que lideraba lo que es la parte del sistema de gestión de calidad. Esto fue gracias a un gran amigo y socio de esta empresa, don Uriel Ernesto Rojas Abella, quien tuvo la idea de montar un CDA en Yopal. Él arrancó la idea, bueno, después se trajo a otro socio que fue don Manuel Álvarez, viene y empiezan a buscar el sitio para el CDA, ingresa a la sociedad el profesor Rafael Alvarado, entonces ya estaban tres de los socios, don Uriel Rojas, don Manuel Álvarez y el profesor Rafael Alvarado, cada uno con sus esposas, entonces la señora Nancy, la señora Amanda y la señora Flor. Posteriormente me invitan a formar parte del proyecto, yo ingreso con mi hermano, con Gonzalo, para formar un total de ocho accionistas, ocho accionistas que iniciamos con este proyecto, con esta ilusión, hace 15 años. Posteriormente, el CDA se amplía a una, pasamos de una pista de livianos a tener motocicletas. Luego, en el 2011, logramos tener una pista mucho más amplia para poderle servir, para poder prestar el servicio a vehículos pesados. Así seguimos avanzando hasta que en el 2015 decidimos que teníamos que tener un sitio mucho más cómodo, mucho más amplio para mejorar nuestro servicio y arranca el proyecto en el 2015 de construir la sede propia en la transversal 18. Allí se planea una sede mucho más amplia, mucho más cómoda, dos pistas mixtas y una de motocicletas y también incluye allá lo que tiene que ser el servicio para los motocarros. Nosotros arrancamos, en 2008 arrancamos, éramos seis personas, en este momento somos 34 personas vinculadas directamente, fuera de los empleos indirectos, directamente somos 34. Tenemos un aprendiz, obligatoriamente tenemos, porque la ley así lo exige además, tenemos un aprendiz cena en cada una de las sedes, que van rotando cada seis meses. Muchas de esas personas que llegan a hacer su práctica, que llegan a hacer su periodo de práctica empresarial, se quedan con nosotros. Otros vienen haciendo su práctica y dejan el espacio a otro, pero han pasado muchas personas, muchas practicantes, practicantes del SENA que vienen a hacer su práctica empresarial o personas que vienen a hacer su pasantía de las universidades, hacer su pasantía para obtener su título de ingeniería. A mí, hoy que cumple 15 años de revivir autos, tengo en mi corazón y en mi mente a mi gran amigo, socio, y que para mí fue como un hermano don Uriel Ernesto Rojasabella, que mi Dios lo tenga en su seno, y que desde donde quiera que esté, que me siento orgulloso de haber sido, y haber compartido, de haber sido su socio, su amigo, de haber compartido, y de haber sido parte de este proyecto, que él fue el gestor, fundador, y quien me apoyó siempre de la mano para poder llegar hoy a decir que tenemos uno de los mejores CDAs del país para prestar el servicio de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. La evolución de revivir autos, esta es la nueva sede, ubicada en la transversal 18, número 3138. Tenemos dos pistas mixtas y una para motocletas, aquí en esta sede podemos revisar motocarros. Ha sido un cambio totalmente significativo para un mejor servicio, mucho más ágil, mucho más amplio, más cómodo, para poder prestar nuestro servicio de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Estamos cumpliendo casi dos años de haber empezado labores en esta nueva sede. La primera revisión en esta sede la hicimos el 11 de noviembre de 2021. Es grato, hoy que estamos celebrando nuestros 15 años de haber realizado la primera revisión en la calle 24, poder informarles y prestar un servicio en una sede propia con toda la comodidad para hacer una inspección técnico-mecánica de muy buena calidad, con un personal capacitado, con todas las ganas y con toda la voluntad para prestar un servicio a la comunidad. Que esa revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, de alguna manera contribuya a bajar esos índices de accidentalidad, que mejore la movilidad, que mejore nuestro aire que respiramos. Ese es nuestro objetivo y para eso fuimos creados. Un cordial saludo nuevamente a todos nuestros usuarios de la revisión técnico-mecánica y los esperamos para que hagan su revisión técnico-mecánica. Aquí en la nueva sede ubicada en la transversal 18, número 3138, por la calle 30, llegan a la esquina del semáforo donde antiguamente colocaban las artesanías, giran a la derecha y 100 pasos abajo está la nueva sede de Revia Autos S.A. Muchas gracias. Muy agradecido con toda esa aceptación, con todos esos clientes que año tras año nos han visitado y han utilizado nuestro servicio, que eso es la razón de ser y por eso estamos y por eso hemos llegado hasta donde hemos llegado. Muchas gracias y muy agradecidos. Estamos prestos a hacerles su revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes en horario extendido desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes. El sábado estamos trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y los domingos y festivos estamos trabajando de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Muchas gracias y muy amables por preferirnos. Dios los bendiga.